Un proyecto que nos va a venir a beneficiar a todos en sí, pero especialmente a los jóvenes de nuestra comunidad porque ellos practican el deporte y este es un gran avance. Sí, nos apoyaron mucho en lo que es la limpieza, la organización del evento. Está toda la comunidad involucrada en el apoyo y especialmente darle mantenimiento a este proyecto que hoy nos hizo entrega el señor alcalde. Sí, se hizo presente, él está aquí. Igualmente siempre nos ha estado apoyando en muchos proyectos que se han realizado en nuestra comunidad. Bueno, ya vieron ahorita la alegría de la gente, los jóvenes y es una petición que tenía ya varios años de estarla haciendo, pero hasta el fin se hizo una realidad. Y están contentos porque aquí no solo se divierten jóvenes, sino que también los ancianos vienen a ver jugar a los jóvenes. Y también para las iglesias que pueden hacer cualquier actividad en la noche aquí en la cancha. Fue poco porque en la hechura de los hoyos, limpieza de los árboles, sí, aseo del campo, todos sí colaboraron bastante. Sí, porque tuvimos un cabildo abierto y allí se hicieron las peticiones de cada comunidad. Y el guiral pues también lleva este, este era uno de los tres proyectos, faltan los pasos de la quebrada que a ver si se pueden poner alcantarilla o hacer una plancha. Aquí él no solo ahorita se ha hecho presente, comenzó haciéndole un vado en la quebrada porque se estaban arrollando las casas. Después él pues miró que la escuela también ya le estaba llevando el cerco, entonces vino él y compró una manzana de tierra y construyó la escuela en la manzana de tierra, que ahí no hay ningún peligro, hay buena seguridad para los niños. Y también mandó a hacer esta cancha de fútbol él con máquinas aquí que la gente también agradece, porque aquí era un pedrero que no tiene ni idea y mire cómo quedó. Pero por el apoyo de él que siempre se ha proyectado en este sector. Aquí están nuestra familia, nuestros amigos y también seguidores del doctor que aquí son seguidores del doctor que hay, porque el enemigo está viendo pero desde la casa. Pero mejor va, porque aquí estamos los pueblos pueblos de Villanueva.